Bien, ahora le toca participar al equipo número dos, ¿verdad? ¿Ya están listos? ¿Sí están listos? Ok, dejamos la participación al equipo número dos. ¿Sí? Gracias. 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 Dios les bendiga, hermanos. A nosotros nos tocó el trasfondo histórico de segunda de Pedro, que para ahorita, ¿verdad? Me imagino que ya muchos lo hicieron. Y vamos a dar una pasadita sobre el trasfondo. El autor es el apóstol Pedro. La fecha de escritura no es tan seguros, pero se sabe que es entre el 64 y el 66 DC. Y el título es el nombre del autor, Pedro, ¿verdad? Pedro es el autor y el nombre del libro es Pedro. El trasfondo es la segunda carta de Pedro. Es escrita poco antes de su muerte, mientras que su primera carta a los creyentes combatía la persecución desde afuera. Esta vez Pedro habla de otra amenaza crucial, la falsa enseñanza desde adentro. Dicha enseñanza ha contribuido grandemente a la apostasía de los cristianos en Asia Menor. A quienes Pedro está escribiendo, la misión de las palabras de Pedro es poner al descubierto a estos falsos maestros y animar a los creyentes a madurar en la verdad. Y según la tradición, Pedro fue crucificado cabeza abajo en la ciudad de Roma. El lugar de escritura probablemente pudo haber sido Roma, también conocida por Babilonia. Destinarios, pues fue a todos los cristianos. Esta carta de Pedro, igual, como decíamos, anima a los creyentes a creer en Cristo, algo que hace posible con un adecuado conocimiento del Evangelio. La palabra de Dios hace las promesas necesarias para la obediencia y es totalmente confiable como revelación de verdad y de profecía. Pedro habla en detalle sobre los peligros y aspectos destructivos del ministerio perverso de los falsos maestros, cuyo interés no están en Dios, sino en la glorificación propia y en la codicia mundana. Sin embargo, la justicia de Dios prevalecerá cuando en el día del Señor esta vieja tierra quede en nada y sea reemplazada por un nuevo cielo y una nueva tierra. Este, y lo demás pues ya, verdad, lo vamos a comparar con la actualidad, verdad, que es el día de hoy. Y este, siendo que es la segunda carta, pues vemos, podemos comparar con la primera carta que, verdad, hace una semana pudimos ver lo que se vivía antes y hoy pues podemos ver no solo lo de antes, pero lo de hoy. Dios los bendiga hermanos. Estoy contento porque su pastor me invitó a predicar. Dijo que él no iba a estar con nosotros, así que me dejó el cargo de todo. ¿Dónde está el pastor? Dios los bendiga hermanos. Dios los bendiga hermano. Dios los bendiga hermano, ya llegó. Ya estamos, aquí estamos listos. Dios los bendiga hermanos, ya estamos listos. Dios los bendiga hermanos, ya estamos listos para amosarnos. Dios los bendiga hermanos, ya estamos listos para amosarnos. Que bueno, que bueno. Este, pues yo ya, como me dijo que no iba a estar, yo ya tenía una predicación y lo que iba a enseñar. Así que, pues no me voy a estar para atrás, lo que traeba ya lo traeba. Amén. Porque el Espíritu Dios es el que me indica, amén, lo que me da la palabra. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. ¿Ya lo tienes? Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y darás el dinero por todo lo que deseas. por vacas, por ovejas por vino, por fibra, oiga bien lo que dice aquí, por cualquier cosa que usted desee, así que no hay limitaciones, ¿verdad? por cualquier cosa que usted desee, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te leerás tú, ¿y quién? ¿no están leyendo hermano? y tu familia y tu familia, amén, o sea que todos, todos amén, Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por esta palabra Señor, gracias por esta palabra que se va a dar Señor, bendice cada uno que está aquí con nosotros, en nombre del Padre y con el Espíritu Santo, amén puedes sentarte mis hermanos la palabra es muy clara mis hermanos, dice la palabra que me hace el dinero por todo por lo que tú deseares amén hermano este, ni nosotros hermano, como ministros de Dios pues este, estamos predicando lo que es la palabra, ¿verdad? así que ustedes a veces nosotros deseamos cosas y no las podemos obtener pero ¿por qué no las obtenemos? porque no quiere soltar no quiere soltar tráela espérame hermano espérame un poquito este, primero voy a pasar los de 10 y luego después los de 20 dice la palabra Señor que darás el dinero por todo que en esta noche ustedes ¿no tiene algún deseo de ustedes? ¿no tiene algún deseo de ustedes? ¿por qué no le damos al Señor la mejor ofrenda que ustedes traigan? para que su deseo se cumpla y ahorita vamos a estar orando por ustedes amén ¿cuándo están dispuestos a hacer eso? amén gloria al Señor aleluya fíjense que bueno hay doy iglesias hermano que tengo que arrogarles que bueno que pide volar bueno pásale por aquí hermano pásale por aquí y una vez vamos a recoger este hay un permiso pastor ya traigo esta palabra ¿verdad? y vamos a comenzar a dar bueno vamos a también hermano traigo aquí este como pueden ver traigo el aceitito mire ay santo Dios mire lo vendo por mayoreo y por menudero este cuesta igual que este hermano porque mire este es spray no tiene que vaciarlo amén y este santo Dios miren yo no le estoy mintiendo hermano vamos a abrir tu libro el libro de 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 Salmos Salmos versículo 33 a mi me encantan estos dos pasajes cada vez que voy en los versículos mismo Salmos Salmos 133 Salmos 133 miren fíjense lo que dice ahí déjalo bien hermano del versículo 1 Salmos 133 dice así miren mirad cuán bueno y cuán delicioso es evitar los hermanos juntos en armonía así como estamos juntos en una armonía aquí dice es como el buen odio sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón miren también la traigo aquí la barba de Aarón y baja hasta hasta el orden de sus vestiguras como el rocío del hermón que desciende sobre los montes de Sion porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna miren hermano el señor me acaba de tocar se puede llevar un pedazo de la barba de Aarón y un poquito aceite en especial amén con esto miren hay unos que son un poco taparán hermano esto nomás agarra un tomo de este si le venta un poquito y con eso va a tener amén bueno miren sabe que hermano miren aquí también hermano aquí tengo la de esta miren fíjese le iba a dar aceite le iba a dar la barba de Aarón pero miren también le voy a dar el pañuelito ahorita que se acabe el templo hermano le voy a hacer el paquetito ya tengo un paquetito de allá atrás le voy a parar en una mesa y esa es la palabra que el señor me entrega mi hermano hay que ser prosperado el señor no tiene que ser prosperado pero usted tiene que dar primeramente para el señor amén amén ¿estás de acuerdo? Padre Santo gracias por tu palabra señor gracias porque no puso mucha fuerza para comenzar pero por tu Espíritu Santo ya lo hundió gracias en nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo amén y amén y amén allá voy a estar atrásito hermanitos Dios me los bendiga y que alguno de ustedes quiere también gran profeta gran profeta ay señor bueno la explicación no se la vamos a dar a ellos la explicación va a ser para todos nosotros de lo que lo que estamos haciendo ahorita en este instante estamos estudiando la palabra de Dios ¿para qué? para no ser tan fácil como el hermano mayor dios lo que inmediatamente dios tierras dios vacas inmediatamente de todo esto ¿por qué? porque hay gente tan ignorante hermano que se deja influenciar por ese tipo de predicadores por ese tipo que se llaman pastores se llaman maestros falsos profetas se ponen nombres sobre de todo esto ya nosotros lo hemos visto que Cristo nos lo anunció y como todos nosotros estamos aquí estudiando para conocer la palabra de Dios y para poder distinguir cuando una persona en realidad trae la barba de Arón trae un aceite de olivo trae un aceite de uno, dos, tres trae uno de mazola nomás porque te van a decir yo traigo aceite ungido y hasta ahora hermano si gusta cooperar la Biblia nos enseña que si nosotros conocemos la palabra de Dios no tan fácil vamos a ser engañados ¿cuántos de los que estamos aquí van a cooperar con el hermano para la barba de Arón? ¿cuántos de los que estamos aquí vamos a o ya han visto en las iglesias donde ustedes están en este momento que han llegado predicadores usando la palabra a conveniencia para personas ahora si no tenemos el estudio que es lo que estamos haciendo nos estamos capacitando para poder encontrar ese tipo de personas ahora está el pastor de ustedes el pastor tal vez va a estar ocupado siguiendo el mensaje nos van a distraer otros hermanos llegan miembros nuevos se va a alejar para allá pero estamos nosotros los que vamos a estar a la par del pastor escuchando el mensaje y estar abriendo nuestra Biblia y en realidad si es correcto si el hermano le dio citas bíblicas correctas o metió una curva le dio la Biblia pero la mangoneó y la hizo como él quiso a conveniencia cuántas personas no te dicen que porque te aparece el diente de oro te aparece una cosa te aparece en otra la Biblia también nos enseña que vendrán burladores vendrán gente que van a ser aún los que escogidos aún los que estamos aquí ahorita en este momento que tuvimos el llamado de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón vamos a caer si no nos preparamos yo quiero llevar a la escritura en el libro de Mateo 24, 23 Jesús nos advirtió que vendrán falsos cristos y falsos profetas que intentarían engañar aún los elegidos Mateo 24 yo creo que si pusieron la atención al mensaje ¿verdad? sí ahora ¿cómo está su vista? ¿cómo está su su oído? perfecto ok vamos a hacer un pequeño examen y eso cuando nos falte en el púlpito nosotros los que estamos compartimos la palabra no puedes callar ¿ven? y tienes que sentir esto en tu corazón aún sea algo que estamos presentando tienes que saltarlo a ver yo quisiera que todos pusieran su mano en la mejilla quiero ver cómo está el examen de vista todos su mano en la mejilla todos su mano en la mejilla mejilla ¿cómo está el examen de vista? veo que el examen de vista está general pero el examen de oído hay algo un poquito que no funciona examen ¿dónde está? pónganse la mano en la mejilla no me vean a mí pónganse la mano en la mejilla ¿sí? o sea ¿estamos por vista o estamos por oído? ¿cuántos oyeron la palabra de Dios? ¿cuántos miraron al predicador? ustedes me están observando a mí y mira mi mano que la tengo en mi barbilla no en mi mejilla ¿sí me explico? entonces cuando alguien está predicando tenemos que poner el oído y la vista cuidado hermano ahora lo llevo a Mateo 24, 23, 27 alguien que me lo pueda leer y va a ser nomás leemos esto y terminamos porque si no sí porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre oh perdón hermano era de 23 al 27 de 23 al 27 entonces si alguno os dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allí está no lo creéis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera imposible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijere mirad está en el desierto no lo salgáis no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis porque como el como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente dice en segunda de pedro 3-3 que es lo que estamos presentando dice sabiendo primero esto que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias entonces yo les animo a que sigan estudiando en que sigamos preparando porque les digo esto porque yo yo no iba a entrar al instituto nuevamente yo ya iba digamos no podíamos económicamente le dije a mi esposa entra tú yo me espero pero cuando fuimos al primer servicio a la apertura de campaña ahí el señor me habla mi corazón nuevamente y digo económicamente no estamos bien pero Dios proveerá porque estamos por fe si nos metimos al instituto yo gracias a Dios fui el único que fui llamado me ministraron la palabra que me dio tocó mi corazón yo dije que esa palabra venía para mí que es lo que necesitaba y aquí estamos ahora estamos fíjense cuándo somos volteen a su alrededor hay personas que apenas están entrando si yo cuando entré en el segundo también me iba a desanimar pero a través de las predicaciones que se hacen aquí dice tú otras van a predicar un mensaje me tocó a mí y fui y le dije al hermano hermano gracias por esta palabra son 5, 7 minutos 10 minutos pero son palabras que si le ponemos atención dejemos el café y dejemos el taco pongamos atención a la predicación ese mensaje aquí nosotros recibimos también amén gracias dice el hermano así ya no oro el que estaba actuando por eso compraba todo todo lo que estaba ahí lo compraba de nombre nada más sí comenzamos hermanos yo creo que ya ustedes hicieron el trasfondo sí pero como quiera vamos a repasarlo el trasfondo de segunda de Pedro con una pistola de Pedro el método analítico el autor es Simón Pedro la fecha la fecha la mencionaban ahí los hermanos también en la en la exposición ¿qué fecha fue? en el 64 en el 67 después de Cristo los destinatarios creo que fueron los mismos de la de la primera carta se dice que esta se escribió dos años después de la primera ¿sí? y los destinatarios ¿quiénes fueron hermanos? ¿qué pusieron ustedes ahí en su trasfondo? ajá los espadreos de Ponto Galacia Capadocia Asia y Tinia son los son los este destinatarios se dice que esta carta se escribió desde Roma ¿sí? desde Roma se cree que se escribió esta carta este del apóstol Pedro el tema le hemos puesto la plenitud de Dios aunque en algunos libros o Biblias o comentarios dicen el conocimiento de Dios ¿sí? hablan acerca del conocimiento porque porque yo le puse ahí plenitud porque cuando tienes el suficiente conocimiento de Dios pues o el apóstol Pedro nos habla acerca de de tener suficiente conocimiento meterte a buscar de lo que Dios quiere decirte y conocer a plenitud lo que Dios quiere de ti método histórico se dice que es la segunda carta y la última de Pedro se le llama el canto del cisne ¿algunos de ustedes saben por qué se le llama el canto del cisne? dice que se dice que la segunda carta del apóstol Pedro y la segunda de Timoteo son las cartas de cisne de los autores de los apóstoles en segunda de Timoteo fue el apóstol Pablo y en segunda de Pedro obvio que fue Pedro ¿verdad? entonces se dice que se llama el canto del cisne porque es lo último que está diciendo antes de morir ¿sí? se dice dicen los comentarios no sabemos si los cisnes cantan pero así se le llama cuando tú vas a decir tu último deseo antes de morir ellos ya sabían que iban a morir ellos ya sabían que iban a ser sacrificados por causa del evangelio y dan lo último su último deseo ¿sí? su último deseo antes de morir ellos ya saben que van a ser sacrificados por causa de Cristo entonces ellos están dando los últimos detalles de sus últimas palabras ellos dicen tengo que decir todo lo que puedo ¿sí? si ustedes se les avisara que fueran a morir mañana ¿qué dirían hermano? ¿cuál sería su canto del cisne? no, o sea es inevitable ¿cuál sería su canto del cisne para su familia para la gente que usted ama para la gente que usted quiere? que se prepare ¿sí? ¿para qué? que se prepare ¿para qué Abigail? en la vida cristiana vamos a dar el consejo según lo que traigamos en el corazón ¿sí? si mi preocupación es cómo le van a hacer ellos económicamente cómo le van a hacer ellos si no tienen trabajo cómo le van a hacer ellos cuando yo no esté estoy estresada por otra situación materialista obvio que no sería un consejo espiritual ¿sí? en este caso nosotros vemos a Pedro que Pedro está aconsejando espiritualmente y está dando estos consejos acerca de mantenerse firme en la fe ¿sí? dice manténganse firme en la fe sean como Dios quiere ¿sí? sean como Dios quiere vamos a ver hermano yo no traje hojas ahora pero si usted quiere apuntarlo o tomarle foto como usted quiera ¿sí? yo no traje fotos yo no traje copias ahora hojas para que usted fuera escribiendo pero usted sabe si usted quiere escribir ¿verdad? en esta carta el apóstol se llama Simón Pedro en la carta pasada se llamaba Pedro él se autonombra Pedro y en esta carta se autonombra Simón Pedro ¿sí? él está dando los últimos consejos dice gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en realidad es lo que nosotros tenemos hermano la gracia de Dios y la paz de Dios en nuestro corazón ¿sí? dice de nuestro Señor Jesucristo es lo que él deseaba anhelantemente dice Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra él quería que la gente creciera en la fe que él tenía ¿sí? la gente que él había evangelizado la gente que él había este compartido el evangelio él quería que crecieran en la fe que él tenía ¿sí? se dice que que Pedro fue un un hombre este pero bueno como no había otro ahorita lo vamos a ver en la biografía de Pedro se dice que Pedro era un hombre como no había otro entonces él dice que es el segundo hombre mencionado más mencionado en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es el segundo hombre más mencionado en el Nuevo Testamento este ¿quién creen que fue el primero? el Señor Jesús el Señor Jesús y el segundo más mencionado es Pedro no por esto se quiere decir que es el más importante después de Jesús es el más mencionado es como aquellos alumnos hermanos ¿cuántos de aquí son maestros? seculares o en la iglesia o qué sé yo con los niños ¿quiénes son los que más se le graban hermana? los más tremendos y los más inteligentes ¿a poco no? los más traviesos y los más inteligentes son los que más se graban ¿por qué? porque dejan huella uno porque no hace caso y el otro porque es bien bien sí sí todo lo sabe o sea y sin pretensiones y sin presumir de verdad que es inteligente entonces eso se quedan grabados entonces Pedro hermano era un personaje era un caso era todo un caso Pedro ¿sí? era alguien importante entonces él da él da esta carta porque dice que es el canto del cisne él estaba preocupado porque la gente siguiera la gente que él había evangelizado siguiera el camino que él había dejado dice la iglesia primitiva se mostró un poco renuente a aceptar esta carta como canónica por dos razones no creían que esta esta carta este debería estar en la palabra de Dios inciso a supuestas diferencias del estilo entre primera y segunda de Pedro ¿sí? dicen que no se parecen la de primera de Pedro con la segunda de Pedro ¿sí? dicen pero como que no o sea no no hay tanta similitud en una carta como en la otra hay algunas cartas de Pablo que si son muy parecidas pero dicen que hay una que diferencia de las demás después la vamos a ver pero ahorita en este caso dice que que primera y segunda de Pedro como que no son muy parecidas ¿sí? se cree que no son muy parecidas o como que parece que son de diferente autor porque cuando Pedro escribió la primera carta utilizó un escriba alguien a quien él le dictaba lo que escribiera ¿sí? utilizó un escriba y ese escriba tenía muy buen griego ese escriba escribía de una forma muy excelente ¿sí? entonces cuando Pedro escribe la segunda carta se dice que nada que ver con la primera escritura o sea la primera carta dice nada que ver o sea esta el griego era medio mocho medio pocho medio ¿me explico? ándele así mero ¿sí? que no lo pronunciaba bien porque se dice que él creció cerca del mar de Galilea y en su idioma primordial era el arameo entonces el griego era como su segundo idioma y cuando no están tan apegados pues como que no les importa mucho aprendérselo correctamente no lo mencionaba también como Pablo ni como Lucas ¿verdad? el médico pero es por eso que había esas diferencias dice la diferencia del vocabulario entre las dos epístolas una como que estaba un poquito más bajo de nivel como que usaba otro lenguaje otro tipo de lenguaje y el otro como que un escriba como que a lo mejor en la segunda carta usó otro escriba de un bajo nivel cultural ¿verdad? o a lo mejor léxico también o sea que no tenía tanta facilidad de palabra o a lo mejor él lo escribió y dicen él no tenía tanta facilidad de palabra él no era tan tan culto no era tan preparado ¿verdad? entonces puede ser que él lo haya escrito o que haya usado a alguien dicen que la primera carta creo que el que le ayudó fue Silvano un escriba que se llamaba Silvano ¿sí? en esta no se sabe quién fue el que le ayudó a lo mejor él escribió pero hay una diferencia entre el vocabulario y entre el griego y entre todo esto ¿verdad? la forma o el estilo literario de una carta con la otra número tres sin embargo un estudio cuidadoso de esta carta muestra que de verdad Simón Pedro la escribió hay una serie de cosas que muestran o comprueban que de verdad Pedro fue el que escribió la carta no las traje todas hermanos porque son muchas pero ahí por ejemplo dice declara haber sido escrita por Pedro ahí en segunda de Pedro 1-1 ¿sí? el escritor estuvo presente en la transfiguración vamos a leer lo que dice segunda de Pedro 1-1 Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo y dice a quien va dirigida la carta en 1-16 al 18 ahí está y dice que él estuvo presente en la transfiguración y si en realidad alguien estuvo presente en la transfiguración fue este Pedro ¿sí? él estuvo ahí presente ¿cómo dice 16 al 18? 1-16 al 18 porque no hemos dado a conocer el poder en la venida de los discípulos que hicieron si bien fábulas artículos y no que habiendo visto con nuestros propios ojos su maldita pues cuando él recibió de Dios Padre un Rey Gloria le fue enviada desde la magnífica Gloria una voz que decía ajá ellos son testigos presenciales de la Gloria de Cristo que hermoso privilegio hermano imagínese usted que él estuvo presente cuando el Señor Jesús fue transfigurado y fue llevado al cielo que hermoso que hermoso que hermosa experiencia para Pedro él lo menciona ahí y entonces es una de las pruebas de que Simón Pedro fue el que escribió esta carta inciso C el Salvador le habló en relación con su muerte 1.13 al 15 ¿qué dice? Segunda de Pedro 1.13 Bueno pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo en este estado con la situación sabiendo que no debe debo abandonar el cuerpo como el Señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con la urgencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas ajá dice que que él estaba él como dice el 13 al 15 él habla en relación a su muerte así como el Señor Jesucristo ¿sí? él ya sabía que iba a abandonar el cuerpo él ya sabía que iba a partir de este mundo ¿sí? él ya sabía que no iba a estar más ¿verdad? y este él estaba consciente hermano de que de lo que iba a pasar así como el Señor Jesús le habló de su muerte él también les habla a sus seguidores a sus discípulos a la gente que él evangelizó les habla de su muerte y les dice yo me voy a ir pero sigan lo que les estoy enseñando lo que les estoy recordando no lo dejen por nada la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo síganla ¿sí? lo que yo les he hablado acerca de del buscar de Dios y del conocimiento de Dios tienen que seguirlo dice había escrito anteriormente a sus lectores vamos a ver que lo dice el 3-1 o sea y él está ratificando de que de verdad él escribió esta carta ¿sí? por si alguien tenía duda dice esta es la segunda carta que les escribo ¿sí? como para que no duden de que él había escrito hermano dice esta es la segunda carta que yo les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido enseñadas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dada por vuestros apóstoles ¿sí? les dice todo lo que les enseñaron los profetas anteriores síganlas ¿sí? esta es la segunda carta que yo les escribo como diciendo ya me voy a ir nada más acuérdense lo que yo les estoy poniendo y lo que yo les estoy escribiendo no es algo mío es algo que el maestro que el Salvador ya se los había enseñado es algo que los profetas anteriores ya se los habían enseñado ¿sí? no es algo nuevo es algo que ustedes tienen que seguir este ¿puedo darle hermanos? ¿le puedo cambiar? Pedro habla de los escritos de Pablo en el 3.15.16 hace mención de Pablo hermanos en el 3.15.16 este Pedro hace mención de de los escritos de Pablo y dice y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada o se es escrita casi en todas las epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición ahí está hablando hace mención del apóstol Pablo se dice que en un momento dado él y Pablo fueron muy amigos ¿sí? en un momento dado él y Pablo fueron amigos y compartieron experiencias compartieron viajes compartieron el ir a evangelizar a diferentes iglesias ¿verdad? en diferentes ciudades en diferentes lugares anduvieron ellos predicando se dice que este libro hermanos segunda de Pedro es muy similar al libro de Judas la próxima semana no, es creo que la otra dentro de dos clases más creo que vamos a hablar de Judas ¿verdad? este y se dice que el capítulo 2 es muy parecido al libro de Judas sobre todo porque habla acerca de los falsos profetas nos advierte acerca de los falsos profetas ¿sí? está muy 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 insistente el apóstol Pedro en que tengan cuidado con los falsos profetas dice tengan cuidado ¿sí? tengan cuidado con los falsos profetas dice este libro esta carta esta epístola es muy similar a Judas ¿sí? seis el tema es completo conocimiento o plenitud de Dios ¿cómo nosotros vamos a llegar a tener completo conocimiento del Señor Jesús o plenitud de Dios en nuestra vida hermano? ¿cómo? ¿cómo es que usted va a conocer más de Dios? teniendo una relación íntima ¿de qué otra forma? viviendo en santidad escudriñando las escrituras hermano es a través de la lectura de la palabra y el de escudriñar la palabra que nosotros vamos a conocer a Dios si vamos a vivir en santidad pero eso va a ser después de que conozcamos la palabra ¿sí? por más que querramos vivir en santidad si Dios no está en nuestro corazón no lo vamos a lograr se dice no lo quieren hacer y tampoco pueden a veces nos quejamos o nos enojamos porque alguien no vive en santidad y decimos ¿por qué fulano no vive en santidad? ¿por qué fulano vive de esa manera? ¿por qué fulano se comporta de esa manera? cada quien se comporta como lo que trae en su corazón no podemos exigirle a alguien que se comporte de una forma si no vive de esa forma no podemos exigirle a alguien que sea de una forma si no es en su ¿cómo se dice? en su esencia de esa forma no le podemos exigir a alguien que piense de una manera si en su esencia su mente está contaminada ¿me explico? cada quien va a dar lo que trae no podemos dar otra cosa que no traemos de ahí que el apóstol Pedro dice tengan el pleno conocimiento de Dios ¿cómo nosotros vamos a conocer más a Dios cuando nos adentramos a la palabra de Dios? cuando nos metemos a leer la palabra hermano si yo quiero conocer a Dios esto de principio a fin me habla de Dios me habla del Señor Jesucristo si yo quiero conocer a Dios no voy a ir a preguntarle a alguien más cuando yo sé que todas las respuestas aquí están de lo que yo quiero saber del Señor de lo que yo quiero saber de Dios ¿sí? ¿ustedes tienen algún mejor amigo alguna mejor amiga aquí en la escuela? ¿no? ¿no? todavía no van empezando ¿verdad? bueno allá afuera pues ¿tienen algún mejor amigo alguna mejor amiga? ¿sí? ¿cómo ustedes llegan a conocer a su mejor amiga o a su mejor amigo? una relación más estrecha ¿sí? más comunicación a veces pasamos horas platicando con esa persona exacto se te hace como que ay ¿a poco ya fueron las dos horas? oye yo pensé que eran diez minutos y usted sabe que le gusta que le disgusta que le gusta comer que color es su favorito que le gusta pasear que estación del año le gusta este ¿qué más? cuando cumple años porque es su mejor amigo usted disfruta su compañía ¿sí? usted le conoce a la perfección decía un hermano de Luis un diácono dice yo sé cuando el pastor está enojado sin que nos diga con una mueca que haga me doy cuenta que algo no le gustó porque tenía más de veinte años y ahí el pastor entonces dice yo sé y aparte que ha tenido una amistad estrecha con el pastor ¿sí? una amistad cercana entonces dice yo sé cuando él está molesto y yo sé cuando está contento aunque no lo diga nada más con una leve sonrisa nos damos cuenta de que algo le gustó aunque no nos diga ¡ay qué bien lo hiciste! con una leve sonrisa alguien dijo con que no me critique ya me di cuenta que le gustó lo que hice machismo todo le queda si no me critica quiere decir que sí lo hice bien pero bueno es una forma de conocerse ¿sí? nosotros vamos conociendo a los demás cuando convivimos más de cerca ¿sí? ¿a quién conoce aquí más hermano? ¿usted? ¿cómo se llama usted? sí ¿cuál es su nombre? Alex Alex de aquí de sus compañeros ¿a quién es el que usted más conoce? Ayo Columba Columba este si sabe qué es lo que le gusta qué es lo que le gusta si sabe este pasa pasa tiempo con él o ha pasado tiempo con él platicando ok confianza ¿hay algo que usted sabe que le disgusta? ¿algo que usted sabe que es un platillo de los favoritos? sí ¿sí? ¿cuál es hermano? bueno me gusta comer muy saludable sé que le va al fútbol a la mexicana a los reyes él era el periodo él era diácono ¿cómo es que se ha hecho esa convivencia más cercana hermano? platicando cuando como éramos él era diácono el diácono y juntábamos en la junta en la arena en una relación muy cercana yo pensaba que era por mi edad no sé por mi edad ok yo le tengo cuando tengo a veces un problema yo voy directamente con la plena confianza y ajá él me va a dar un buen consejo y mi cerveza que era el mismo de que bonito hermano ¿sí? hay conversaciones que tengo un problema y voy a estar con el consejo o él una vez nos discutamos y pudimos platicar y podemos ganar esa que hermoso ¿verdad? ¿y cómo usted va conociendo al hermano? porque han platicado si han pasado un momento de charla y de conocimiento pues ¿sí? es por eso que ustedes se van entendiendo un poquito más de la misma forma hermano Pedro nos dice que tengamos ese completo conocimiento del Señor Jesucristo ¿cómo nosotros vamos a tener ese completo conocimiento del Señor Jesucristo? cuando leemos la palabra cuando nos metemos en comunión con Dios hermano cuando nos metemos a platicar con Dios cuando su Espíritu Santo viene y toca nuestro espíritu pero cuando nosotros leemos la palabra aquí la palabra nos habla de todo lo que nosotros queremos saber de Dios de todo ¿sí? claro que hay cosas que nosotros vamos a preguntar al Señor hasta que lleguemos al cielo pero todo lo que usted quiere saber aquí en la tierra aquí está en la palabra ¿amén? dice que todo va a pasar y la palabra del Señor va a permanecer avanzamos número 7 puede ser comparada favorablemente con segunda de Timoteo ambas cartas fueron las últimas por sus autores ¿sí? ambas contienen un pasaje clave relacionado con el asunto de la inspiración vamos a ver qué nos dice segunda de Pedro 1.20 y 21 y segunda de Timoteo 3.16 quien me lo explica este texto este pasaje sí los dos el de 2021 pero antes que nada deben saber si me tienen que enseñar la Biblia puede escuchar con la Biblia otra versión ¿sí? otra vez la leer hermano o alguien tiene otra versión diferente ¿sí hermano? sobre todo tienen que entender que el icono producía de la estructura la más función de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana al contrario fue el Espíritu tanto que los profetas y ellos hablaron por parte de Dios ajá ahí está hablando Pedro acerca de de cómo la escritura no fue traída por voluntad de hombre ¿sí? Dios les dijo lo que escribieran y decíamos la semana pasada algunos ni sabían lo que estaban escribiendo sin embargo este Dios Dios les habla Dios usa sus vidas y está hablando y diciendo lo que él demanda del ser humano lo que él demanda de la persona vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo 316 creo que ya se lo saben hasta de memoria ¿no? toda la escritura es destinada por Dios para enseñar para rendir para corregir para destruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra ajá entonces ahí los dos pasajes hermanos están relacionados en relación a la inspiración de la escritura ¿sí? la inspiración de la escritura nos dice que fue de parte de Dios que fue que a Dios se le ocurrió escribir la escritura y era de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros ¿sí? de acuerdo a las necesidades decíamos la semana pasada este se le escribe a las mujeres ¿sí? pero también se le escribe a los hombres ¿ok? y no porque el Señor quiso llenar ahí la escritura con algo para que las mujeres se enojaran o para que los hombres se disgustaran y alegaran no es porque nosotros lo necesitamos hermano ¿sí? porque nosotros lo necesitamos las mujeres este se dice que que somos bien sumisas ¿usted cree eso hermano? pues allá a fuerzas ¿verdad hermano? a fuerzas si no les dan matarile ¿verdad? les dan matarile pero bueno este hermano las mujeres para nada somos sumisas conocimos conocí conocí un matrimonio el hermano este ay no me acuerdo cómo se llama él era norteamericano y se fue de misionero no sé si ya se lo platiqué se fue de misionero a a Oaxaca y este y allí conoció a una hermana con la que después se casó la hermana era indígena y entonces él dice ya después de casado él vino para acá para Reynosa y él dice este yo cuando le hablaba a ella ella me contestaba y se agachaba este Gregoria se llama se llama ella ya después se puso Greg y este ¿cómo te llaman? Steve y Greg ah perdón este y dice él dice él dice yo cuando la conocí a ella le hablaba y le decía ¿cómo te llamas? Gregoria y se agachaba y dije no, no wow este es bien sumisada no hombre dice eso me gustó porque dije no 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 como las de Estados Unidos que allá te quieren mandar y que no sé dice pero nada más nos casamos y no hombre dice ya está peor ¿por qué? porque porque las mujeres así somos hermano parecemos pero no somos ¿verdad? que que por algo hermano claro que hay sus excepciones claro que hay sus excepciones por algo está en la escritura mujeres sométense sométense por algo hermano pero también el consejo para los varones por algo está ahí ¿en iglesia qué hermano? si sumisumide será hermano bueno esperemos que sí ¿verdad hermano? también hermanos esperemos que sí ¿verdad? dice inciso C ambas cartas advierten acerca de los falsos maestros en segunda de Timoteo 3 no lo vamos a leer porque es todo el capítulo advierten de los falsos maestros segunda de Pedro 2 eso sí lo vamos a analizar más al ratito este nos hablan acerca de los falsos maestros dice Pedro tengan cuidado de los falsos maestros tengan cuidado ¿sí? cuídense de los falsos maestros ¿sí? inciso D ambos autores supieron que morirían como mártires por Cristo segunda de Timoteo 4 6 y segunda de Pedro 3 15 de ahí que se les llama el canto del cisne les decía yo al principio ¿sí? ambos sabían que iban a morir por Cristo ambos sabían desde que desde que ¿cuántos de ustedes han leído la biografía de Pablo? o alguna película de Pablo estuvo en el cine la película de Pablo tremenda la película tremenda y bueno aunque era una caracterización este yo la vi y yo decía pero ¿por qué está tan tranquilo? ¿algunas de las cartas las escribieron es de la cárcel y él y una pasividad y lo golpeaban lo azotaban y él escribe esto le decía le escriba escribe escribe lo otro escribe que hermano nosotros nos quejamos ¿por qué hermano? dígame por todo si hace calor hace calor si hace frío hace frío si está lloviendo está lloviendo si está por todo nos quejamos hermano no me saludó el hermano yo creo que le caigo mal ha de pensar esto de mí yo creo que él está pensando esto oiga y hasta pensamos por él qué ridículo o sea nos enojamos con el hermano porque no nos saludó yo creo que él está pensando que yo no le quise saludar la semana pasada por esto y por esto y por esto y el hermano nada que no le saludó porque estaba de verdad este sentía mal fue como ahorita que estaban dramatizando los hermanos me pregunta el hermano el apóstol falso ¿cómo? el falso profeta y llegué yo hermanos no están para saberlo ni voy a contárselo pero llegué con un dolorón de cabeza que sentía que ahí ya azotaba gracias a Dios ya se me quitó pero me sentía allá y llegándome fui allá a la cocina dije denme una botellita de agua para tomármela de la presión porque no me la había tomado y este y ya dice señor que me haga efecto ya que me haga efecto pero el hermano me pregunta ¿qué le pasa? ¿por qué anda tan seria? digo me siento mal hermano señor toma el control de mi presión y si ya gracias a Dios hermano gracias a Dios pero ya ahora si soy normal ya llegué a lo mío este venía yo muy seria pero a veces nosotros juzgamos y decimos no si es que él piensa que yo que no le quise dar raíz no estoy pensando oiga a mí me ofende eso cuando me dicen este no me saludaste porque yo pensé que tú que porque les pregunto ¿por qué hiciste esto? es que yo creí que usted se iba a enojar digo ¿por qué no esperas a que yo piense? o sea no pienses por mí sí, sí, sí dame la oportunidad de yo pensar porque yo también pienso aunque usted no lo crea yo también pienso porque oiga el hecho de que alguien actúe de una forma contraria y dice no es que yo creí que tú te ibas a enojar yo creí que tú ibas a pensar esto yo creí espérate no ande creyendo hermana no ande creyendo hermano yo también pienso ¿sí? no hay que juzgar no hay que prejuzgar ¿verdad? luego nos pasa como aquel que que se le ponchó la llanta del carro ¿verdad? creo que me estoy moviendo mucho como aquel que se le ponchó la llanta del carro y estaba en un lugar baldío y solo y entonces dijo ay pero cómo y no traigo ni gato y luego cómo lo voy a hacer para arreglar la llanta dijo ay allá se ve una cabaña voy a ir para allá y se fue caminando a buscar a ver si alguien le prestaba un gato y en lo que iba caminando dice ¿y qué le voy a decir? no pues oiga señor no te trae un gato para arreglar la llanta del carro o algo este no y luego el señor me va a contestar ¿y usted por qué no venía preparado? ¿y usted por qué no venía? no pues es que me salía a la carrera no sé pero es que usted tiene que venir preparado y él pensando lo que el otro le iba a contestar ¿verdad? y haciéndose él conjeturas en su mente y decir no pero es que aquel me va a contestar así yo le voy a decir así total de que cuando llega a la casa de la cabañita llega a la cabañita y le abre la puerta le dice sí dígame señor pues que des con su musuloso gato que no quiero nada o sea él se fue imaginando todo en su cabeza de lo que el otro señor le iba a decir ¿sí? y el otro señor pues le iba a ayudar pero él él pensó que el otro señor lo iba a regañar porque no llevaba la herramienta necesaria para cambiar una llanta ¿sí? y cuando le abre la puerta le dice dígame se le ofrece algo y dijo pues quédese con su musuloso gato que no necesito nada al fin y al cabo que ni lo quería no lo alcanzó a pedir hermano ¿sí? no sabía ni lo que iba a pedir entonces a veces así somos hermano este dice advierten ya voy ¿dónde voy? ya me salí ¿verdad? en la C ambos advierten acerca de los falsos maestros ¿sí? ah porque estábamos hablando del falso maestro ¿verdad? de los falsos maestros del falso maestro dramatizado ¿verdad? no es de verdad este y estaban hablando de los falsos maestros dice ambos autores supieron que morirían como mártires por Cristo ¿sí? ellos sabían que iban a morir y de ahí que ellos están dando sus últimos consejos y dando sus últimas recomendaciones para cuando ya no estén si yo les preguntaba hace rato ¿qué recomendaciones darían ustedes hermano? yo recuerdo cuando yo me iban a cuando me iban a ya estoy así con Jaimito el cartero luego se las cuento lo que yo recomendaba cuando ya me iba a morir según yo salimos al break gracias 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 gracias